Un lugar en el que usted pueda medirse y salir ganando en la comparación Su consuelo de tonto a medida Su mentira cálida y piadosa A partir de este momento Y hasta las 3 de la tarde Esto es y seguirá siendo Justicia Infinita En el aire En el aire En el espíritu olímpico están ya Me siento imbuido Pará, por lo pronto esperá que lo sentí imbuido En el sentimiento del micrófono Me siento imbuido Me gustaría sentirme aún más imbuido Lo que se traduce en He consumido muchos Juegos Olímpicos Pero me gustaría haber consumido más todavía Voy a decir algo Que muchos me tildarán De parda flora, ¿verdad? O de gata flora, como más les guste Creo Sé que voy a generar polémica Con esto que voy a decir Acá entre nosotros El horario no es el mejor Bueno, pará, 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 pará ¿Qué está pasando? ¿Se cortó? Pará, pará, pará ¿Qué es eso? Creo que es un contacto con Lola Moreira Hay algo como con ruido Ah, esto claramente Saben que no le gusta lo que ibas a decir ¿Esto sale al aire? ¿Este ruido está saliendo al aire? Bueno Hace un contacto con Lola Moreira Desde las aguas Hay micrófono en la vela Aguas norteñas Sí, sí, sí En las que... Y santo, pegale a la consola ahí Dale un par de toquesitos Esto, hay que darle un par de toquesitos Y otra cosa Esto es insufrible La gente no tiene por qué sufrir esto Pegale Las cosas... Estas se arreglan así No se arreglan estudiando la situación Le tenés que dar un golpe No mires así No te pavoníes mirando un lado y otro Claro, no, no Con aire inquisidor de... Ya voy a encontrar solución Salgo con ruido a ellos también Y sí, Chari Y sí, Chari Estamos todos saliendo con ruido Esto se arregla con un tatequieto Esto se arregla Esto es bien de... Vos cuando, por ejemplo Están por hacer un lanzamiento En el Cabo Cañaveral Vos hay un ruido Ahora salgo con ruido Ah, déjame estudiar a ver qué No, le dan una patada al transbordador Y dale que es tarde Sí, seguís saliendo con ruido, Chari Bueno Mientras que quede ahí Como una cosa de fondo A mí me parece que no es el mejor horario Uy, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte Qué fuerte, qué fuerte En absoluto Qué fuerte, qué fuerte Porque... ¿Qué pasa? Claro, como coincidimos Para los fines de semana De repente está Macanudo Porque tenés durante todo el día Porque tienen prácticamente El mismo horario que nosotros Pero después Para los días de semana Te mata Te mata O sea que... Es mucho mejor Yo prefiero toda la vida Cuando nosotros La actividad Llega a la noche Cuando empieza a la noche No, no cuando empieza a la noche Pero la pregunta Vamos a solucionar esto ¿Cuándo te queda bien que arranquen? Así vemos dónde tienen que ser los juegos Y tiene que ser Preferentemente siempre En la costa oeste De los Estados Unidos O sea que vos te siguen los juegos Los Ángeles Los Ángeles Y después... Seattle Portland Que no creo que lo haga Vamos a revisar los lugares San Diego San Francisco Igual es difícil que hagan Todos eso en hilera Bueno, yo te comento No me acuerdo a Beijing Cómo me quedaba Tienen como esta cosa De cambiar de crisis Y para el horto ¿Cómo te va a quedar Beijing? No, pará Porque yo no tengo problema En quedarme sin dormir Ah, está Porque la sociedad Ah, pero entonces Puedes arrancar de noche Y mirás todo Claro Yo mi problema es Que se me superponga Con el resto de actividades Está, está, está Porque vos tenés que trabajar Pasa lo mismo A ver Decime una cosa ¿Cuál es el... Vos decías ¿Cuál es el torneo Que más te gusta de... El abierto que más te gusta De tenis? A mí me gusta el de Estados Unidos ¿Por qué? Por el horario Wimbledon, Roland Garros No podemos ver nada Generalmente Lo ves de costado Porque, ¿qué pasa? Y te agarran la mañana Y en la tarde En horario de trabajo Sí Entonces, lamentablemente Yo, acá El primer palito Para la organización Tendría que haber previsto Este tipo de cosas Que uno no puede estar Laburando Lo que pasa es que El torneo El abierto de Estados Unidos Lo que tiene es que, claro Es un segmento horario No es todo el día Porque en realidad En el horario En la franja horaria No está muy lejos De la de Río Está Está relativamente Primero que se juega de noche Y los otros no juegan de noche Eso por un lado Pero después El día Arranca un poquito También un poquito más tarde Sí Porque nosotros En esa época del año Creo que tenemos Alguna que otra Diferencia horaria Sí, pero igual Quiero decir No es una diferencia horaria No, no es tan significativa Pero Hace que Entre que se juega de noche Y se tire un poquito más Te permite O sea que para que Pero ni que hablar ¿Cuándo te vas a la costa A la costa oeste? Para tu gusto Digamos, claro Tendría que ser Después de que termine La jornada laboral En nuestro país Y creo que El único lugar Que queda bien Ahí Es la costa oeste ¿Con Chile Que tenemos una hora nomás? Sí No, entonces Chile tampoco No, no No, no Es la costa oeste Pero lo que pasa es Claro Bueno Hace A ver Ahí se hizo en Los Ángeles Mirá que está Es altamente probable Que se vuelva a hacer En Los Ángeles Sí, en algún momento Sí No, no, no Creo que está Sí, a ver Por lo pronto Ya el del 20 ya está Es Tokio O sea que Como muy temprano En el 24 Creo que para el 24 Está Los Ángeles Mirá Ya el otro día lo miré Porque estaba Es Tokio Ya les digo Que olvídense Ahí no vamos a tener Juegos Olímpicos Nosotros Vamos a tener resúmenes Juegos Olímpicos Y va a estar bravo Para ir también Porque es medio caro Tokio Sí Sí, sí, sí Yo al revés De lo que hicimos A mí me encanta esto A mí también me encanta Ah, me encanta Y me parece que es El Juego Olímpico Mejor organizado De la historia De los Juegos Olímpicos Antes de entrar en ese tema Quiero decir Ya que estamos con esto Que los aspirantes Al 2024 Son Budapest Sí Hungría No nos queda bien Sí, yo creo que Las chances Que salga Budapest Hungría Con el mayor De los cariños Tampoco nos queda mal Ojo Porque vos fíjate Que la mañana De Budapest O sea Cuando ellos No, no Nos quedamos No, no Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos Ojalá que no salga Budapest París Y lo mismo También No nos queda bien Roma No, no Ni Los Ángeles Tenemos que cruzar Los dedos Para que cerrar Los Ángeles Otra vez Es más Todos los de Europa Nos quedan En el horario En el horario Nuestro laboral Sí, lo único bueno Es que Si te levantás Temprano Pones el despertador A las 5 A las 5 de la mañana Y bueno Llegás Claro Pero del mediodía Retrasás las tareas Del mediodía Hasta las 5 de la tarde Tenés montones De actividad increíble Que no lo haces Sí, y bueno Pero pasa lo mismo ahora Sí, ahora Ahora nos pasa lo mismo ahora Y bueno Entonces, ¿qué decís? No, no digo nada Están organizados mal Los juegos Están mal organizados Se están haciendo En otro Se están haciendo En Brasil En Río de Janeiro ¿Pero a qué hora querés que compitan? ¿Cómo a qué hora? Si quieren toda la noche desocupada No, no tienen Compiten todo el día Compiten de 8 a 12 de la noche Vos tenés que Mal pensado Vos tenés que pensar ¿Cómo vos decís? Está, Río Sí Verano Que siempre es verano Calor ¿Vos qué tenés que hacer? Y los horarios Donde vos ya tenés actividades De por sí Sí No tenés que superponer Río durante el día Tiene un montón de cosas Sí ¿Qué le falta a actividades? Es la noche Entonces metés actividades en la noche Todo para la noche Todo para la noche Yo hay algo que suscribo De lo que vos decís Que para mí El Juego Olímpico Y no hace tanto calor Televisable por excelencia ¿Por qué? Y porque si uno va a un Juego Olímpico Y desde el momento en el que elegís Ver una cosa Te estás perdiendo Millones de otras ¿No? Porque coexisten montones de actividades Entonces para mí Como aficionado Me gusta verlo en televisión Porque puedo elegir el zapping Cosa que no puedo hacer en la vida real No me puedo hacer zapping yo a mí mismo De un lado al otro Entonces me voy a perder cosas ¿No? Para mí es como un evento Super televisable Y en ese sentido A pesar de que es cierto Lo que hice once Hay muchas actividades Que coinciden entre semanas En el fin de semana Está buenísimo O sea Te preparás el brazo Y sí, claro Intravenoso Arrancás el viernes de noche Y terminás el domingo de noche Y está grabado Pero entre semanas Bueno, con las actividades Uno solo tiene La tardecita A la noche Por lo general Si es que cumple un horario Digamos de mañana y tarde ¿No? Pero así todo A mí me gusta A mí también Me gusta ¿Pero qué te gusta? Me encanta Este Juego Olímpico Este Juego Olímpico En particular Me encanta Y creo Que hay dos o tres aspectos Que van a hacer Que sea para mí El juego más disfrutable Desde Segúl 88 Que si bien el horario Era pésimo para nosotros Yo tenía esa edad justa En la que uno se sorprendía Con los Juegos Olímpicos Y en la que todo era sorpresa Y todo era, ¿no? Nuevo Y me parece que el siguiente Que voy a disfrutar Es este ¿Por qué tiene? El tema del horario Estamos en un año Digamos, 2016 No es lo mismo Que en 1986 188 En el 2016 Uno puede acceder A distintas formas De ver la transmisión De estos juegos Tiene 10 millones de canales 10 millones de formas Sí Creo que hay dos buenas Hay una muy buena transmisión Por lo menos Lo vi durante el fin de semana Hay para elegir Televisión Nacional Me pareció muy buena Hay para elegir Me gustó Me gusta mucho En DirecTV Digamos, hay una oferta Muy amplia Millones de canales Y Vera Tiene una oferta Por lo que me han dicho Vera también tiene También buena Después Después El cable Creo que caemos En dos errores La argentinización permanente De las señales Eso es una cuestión Y después La Se vuelca por Yo entiendo Que debe haber mucha gente Que le interese ver No sé Jugar a A Jokovic Pero Jokovic Lo ves jugando Dos millones de veces Durante el año Yo ayer llegué a la Yo estaba mirando México Al fútbol México Fiji Dije Pero que estamos haciendo Si no 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 Porque en el otro Ahí están jugando Al manchado Y poneme manchado Vamos a poner justamente Lo que no vemos siempre Yo soy de esa escuela Porque Está bien Lo único que si te miro De esos deportes Es básquet Después fútbol Me di cuenta Que el fútbol olímpico La tensión del país Sobre los Juegos Olímpicos Sería inmensamente mayor Inmensamente mayor En el octubre de 2012 Yo lo vi Y a mi no me despertó La más mínima pasión Es cierto que no nos fue bien Quedamos afuera De las dos cuadras Es salva Pero eso es lo que pasa En el fútbol olímpico Pasan cosas raras Es una cosa aberrante No tiene ningún sentido Es una cosa aberrante Yo soy de la idea Para mi porque no lo estamos compitiendo Hay que mirar Pata Alemania con Guinea Ecuatorial Esas cosas Que es esto Que estamos hablando Hay que Para mi Hay que aprovechar Y hacer Es la oportunidad De ver Todos esos deportes Que generalmente No tienen pantalla Y Entonces yo descarto Para mi fútbol No hay que mirar Tenis Salvo cuando juega Cuevas Alguna Porque me diga Uh partidazos Si son todos partidazos Si los que clasificaron Son los Los que están arriba Del ranking Pero no cambia En absoluto No Difiere en absoluto Lo que vamos a ver En un mes Cuando juegue El máster De No sé De Cincinnati O O empiece El Grand Slam O cualquier otro De los máster Donde siempre se reúnen Los jugadores más importantes Entonces A mi hay un aspecto Que hace Que esto Que este juego olímpico Sea el que más Creo que más voy a disfrutar Que es que La cantidad de oferta Televisiva que hay Creo que es cierto Que dice Gonzalo Las cadenas de Fox y Spian Tienen Tienen menos Y además tienen como esa cosa Quizás más argentinizada ¿No? Pero igual suman O sea Tenés tantos lugares A los que acceder A la transmisión A las distintas transmisiones Que ¿Qué pasa? Ya se ha ido cortando Aquello del periodista deportivo Que tenía que meter zaraza Sobre deportes Que no conocen Es que es un salto cualitativo enorme En términos comunicacionales Para ver los juegos Cuando vos tenés Los canales digitales Por eso Yo que sé Tenés señales Por ejemplo Directivity No sé 10 millones de canales No sé cuántos canales tiene Están pasando todos Y en cada uno Tenés un experto O experta En el deporte Que están televisando Por ejemplo Hacia yo me colguí Uno y media A ver Mujeres de 53 kilos Levantando pesas Y me di cuenta Que es una competencia De la que yo No conocía a nadie Yo pensaba que era Levantar pesas Y nada más Y está buenísimo Porque tiene un aspecto Ahí de apuestas Con el peso Y lo que vos pedís Para levantar Y no Es adictivo Pero claro Tenía una mujer Creo que era chilena Que había sido pesista Y te explicaba De qué se trata Lo que está viendo Permitíme discrepar Otra vez Para mí se está perdiendo La figura Del multiperiodista Sí Que era de las cosas Más hermosas Que arrojaba No estoy de acuerdo En que fuera hermosa Para mí es dantesco Me da pena además Era muy lindo Sobre todo cuando uno Conocía un poquito Lo mínimo de un deporte Ver Esa payada brillante Que iba desarrollando Un periodista Que desconocía absolutamente De lo que estaba hablando Tenía Tenía cierto A mí Para mí era una cosa Romántica Era más humorístico Por absurdo Yo siento que Me reía de él Más que lo que quiero disfrutar Y además Me da pena Por otro lado La gente le hace buro Por otro lado El tema de Los deportistas A mí me parece Que es una cosa interesante Hay algunos a veces Que Como todo A mí me cascan un poquito Ayer yo estuve Escuchando alguno Porque empiezan a hablar Más de lo que ellos Hicieron en los Juegos Olímpicos Que de explicarte Hay algunos que enseñan Hay otros que lo ven Como la oportunidad De contarte lo que hacían ellos Y es como Ligan bien o ligan mal Que puede ser El periodista Deportista De las pesas Era claro Que había competido Pero en ningún momento Dijo ni cuándo Ni dónde era Estaba enfocada A que uno Como espectador Entendiera lo que estaba viendo Y estuvo increíble En realidad De eso se debería tratar También En otros comentarios Que tenemos mucho más cercanos El comentario De Cuando nos enfrentamos Con un comentario De fútbol Que quizás sea El deporte Que más consumimos También te cruzas Con comentarios Que no te aportan nada Y te cruzas con comentarios Que son ilustrativos Que te hacen entender El juego O determinada situación De juego Pero lo que pasa Que en algunas disciplinas Va más allá De entender el juego Es entender Las básicas Las reglas O sea Cuáles son Los lugares Las zonas Donde se está compitiendo Porque uno dice La competencia A ver quién levanta más peso No, no es necesariamente eso Entonces hay alguien Que te está explicando Como las básicas Y te hace Que vos seas partícipe De lo que estás viendo Yo dije ¿Cuáles eran las chances De que yo en un juego olímpico Anterior Me quedara una hora y media Viendo personas Levantando pesas Bueno A mí me pasó algo similar Con los que tiran Con arco y flecha Para hacerte una idea Claro Que te empiezan a explicar Y vos decís Ah, pero la competencia Está buena Ahora entiendo Cómo es Cómo se puntúa A mí me parece Que si te gusta El deporte Y sobre todo En este tipo de deportes Que Todas Todas las instancias Salvo quizá Los de equipo Que son por series Entonces No necesariamente Cada partido Implica una final O una posible eliminación Digamos Pero El resto Siempre está jugando Por Es como la última chance De algo ¿No? O de avanzar O De obtener una medalla Me parece que Todos Todos los deportes Te resultan interesantes Por lo que hay en juego Explicados Todos están buenos Sí Y a veces Claro Tenés que entender Lo básico Digamos A veces Creo que Muchos Ni siquiera requieren A veces De una De una gran Explicación Creo que la explicación Te da el contexto De entender A veces Lo difícil Que son ciertas instancias O lo importante De lo que se está consiguiendo En pista O en donde sea Pero A mi ya Desde los juegos pasados Me parece que los juegos pasados Fueron Beijing tuvo una muy buena televisación Pero para mi El gran salto En televisación fue 2012 Sí Londres fue impresionante Me parece que tuvimos una cobertura Estuvo Gigantesca Monstruosa De los juegos de Londres Ya los juegos de Londres Beijing Capaz que también Pero Beijing tenía Esta contra O Como quiera verse Del horario Que Para algunas cosas Está bueno Si uno se quiere quedar Trasnochando Pero Claro Todos los días Quedarte toda la noche Despierto Es más difícil Pero me parece que los de Londres Tuvieron una muy buena transmisión Acá lo que están diciendo Que Hoy estuve leyendo algunas notas Que es La ciudad es un caos ¿No? Es caótica Y que en partes De De la organización Incluso De lo que afectan A los deportistas Se han visto algunas cosas Medias Complicadas Digamos Yo creo que eso era Totalmente esperable Y me gusta Welcome to the third world Exactamente Y me gusta Afiliarme A aquellos periodistas Que por suerte He encontrado Más de un uruguayo Que Hace hincapié Y pone El foco En las cosas Que están saliendo bien Estos son los juegos Organizados Por el tercer mundo Por Sudamérica No vas a tener las cosas Ni de Beijing Ni de Londres Porque no es ni Londres Ni cosas Pero Era absolutamente previsible Que iba a haber Un caos absoluto De organización Porque bueno Cualquiera que haya ido Este A Río de Janeiro Sabe que hay cosas Que bueno Que son caóticas Ya de por sí En la ciudad Yo Las veces que he podido ir Ha sido haber también Cosas como el Rock in Rio Que es algo que está Muy bien organizado Dentro de los canones De lo que pasa en la región Capaz que si viene Un tipo que está acostumbrado A los festivales En Suiza O en Inglaterra Le parece que es una selva Pero bueno Está Yo qué sé Son Formas Igualmente me parece Que es tan valioso Que ya Que los podamos tener cerca Más allá de la decisión De hacerlos o no Que eso ya es otra cosa Capaz que no fue La mejor decisión Hacer unos Juegos Olímpicos En Río de Janeiro Pero una vez que están hechos Que ya está decidido Y que eso se va a hacer ahí Y bueno Yo qué sé Prefiero que se concentre En lo que está bueno Que en lo que no Por ejemplo Yo dudo Que haya una ciudad Que ofrezca Un entorno Para cualquier cosa Más linda que Río de Janeiro No sé si hay en el mundo No tengo ni idea Pero no creo que haya Muchas ciudades Más lindas que Río de Janeiro Donde vos tengas ¿Han visto Las filmaciones De los drones Que andan por la ciudad Y todo Es una demencia O sea no puede ser Más lindo ese lugar Es ridículamente hermoso Viste Si vos Se están haciendo unos Juegos Olímpicos En ese lugar Los tipos que reman Reman ahí en la goa Con el corcobado Es un delirio Es como Es increíble Que puedan hacer unos Juegos Olímpicos Ahí Bueno Ese es un aspecto positivo Que yo imagino Que los deportistas Van disfrutar Decir Mirá donde estoy nadando Donde estoy jugando Al beach volley No estoy jugando En un gimnasio Donde me pusieron Un poco de arenita Yo creo que igual Los deportistas Lo que deben querer Es tener las mejores condiciones Creo que poco les importa Si es el corcobado De fondo Yo no creo que O sea Debe ser un plus La ciudad Pero el deportista Lo que quiere Poder competir En las mejores condiciones Que si te dicen Que tenés que competir A las 10 Compitas a las 10 Y no a la 1 de la tarde Si pero también es cierto Que la prensa No van a hacer turismo Ha hecho mucho Yo no estoy seguro De que estén todos los deportistas Diciendo vos Esto es un desastre No yo no estoy diciendo eso Pero si he visto Por ejemplo Notas en prensa Diciendo no La delegación de no se que Fue asaltada Y se quejó de tal cosa Si bueno Pero no hay nota De la delegación De no se cuanto Que la está pasando bomba Y dice vos Yo estoy en la villa Y estoy 10 puntos No hay de eso También tenemos como Como gana De que salga mal Exactamente A mi lo que me embola Es esa capa O que en Beijing Y en Río La pasaron todos bien No la afanaban a nadie Nadie tuvo ningún problema A mi lo que me embola Es esa capa Como de 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 pesimismo O de cierta Este Perversión Claro De querer que esté mal Por querer que esté mal Y por mostrar todo el tiempo Notas en lo que A uno lo robaron Al otro no tiene agua caliente Bueno Si obviamente Este Que los deportistas Se rompen el alma De la mayoría Para estar ahí Y lo ideal Es que tengan las mejores condiciones Para competir Eso está fuera de discusión El viernes Pero esa animosidad Que hay en torno a que Pero mirá que Con Beijing Con Beijing pasó exactamente Lo mismo Con respecto De hecho Algunos deportistas No fueron Incluso Por ciertas condiciones Yo Los de Londres No recuerdo Si existieron Críticas directas A A A A A A A algún aspecto De la organización En China Estaba todo el tema De la contaminación Que los deportistas Se quejaron mucho De tener Que Que competir Algunos Se quejaron De las condiciones En las cuales Tenían que competir Pero yo no creo Que sea una Animosidad Con respecto a Bueno Estamos yendo Al tercer mundo Compitiendo en el tercer mundo Yo no 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 Yo la Animosidad No la veo De parte del primer mundo La veo de acá mismo Yo la veo Claro Si si No la veo De parte de ellos Es más Miguel El viernes Me comentó Ni que jugador era Ni cual fue el caso Pero me resultó Interesante Porque Comentaba Era un jugador Creo que era Del equipo de básquet Norteamericano Que respondía A la queja De un tipo Que de hecho No Porque Nos pasó tal cosa Y era Bueno macho Pero eso no es culpa De Río Eso es culpa tuya O yo que se O cosas que pasan En la vida Que carajo Tienen que ver Río De la organización Se asaltó Como defender Y vos pará un poco Viste No Yo A mí A mí Que las cuestiones Que tienen que ver Con Me refrié No no Bueno Con ciertas cuestiones De esas A mí No me parece Necesariamente Que Que tenga Que ser Una cuestión Que no se pueda Quejar De la ciudad Organizadora Que te roben Por ejemplo Bueno Tené cuidado Eso no Pasan en todas Partes del mundo Si hay algunas Que son más seguras Que otras Si haces unos juegos En Arabia Saudita Probablemente No te robe nadie Porque te corta la cabeza Si lo haces en Los Ángeles Es posible que te roben Hay de todo Ahora Con ciertos aspectos De la organización Para mí No resulta un atenuante Digamos Esto lo pienso yo Digamos No es un atenuante No sé si está pasando Ojo Esto es una discusión Más general Pero no importa En el país Que sea el anfitrión Los juegos Tienen que salir bien Y sobre todo Lo que hacen Los deportistas Yo después Si vos sos un periodista Y tenés más Menos posibilidades O te dan más Oportunidades De laburar Eso me parece Que es otro tema Si tenés internet O cuántas impresoras Tenés a disposición Si tenés tantas cabinas Creo que es parte De la cosa Pero no es lo fundamental Ahora Si vos fallás Lo que tiene que ver Con los deportistas Para mí no hay No hay un atenuante No puedo decir Ah no Pero lo que pasa Que Pero el hecho De que estemos hablando De esto ¿Por qué estamos hablando De esto? ¿Pasó eso? ¿Por qué no hablamos De esto mismo En los Juegos Olímpicos De Londres En los de Beijing? ¿Por qué? Bueno creo que Por algo lo estamos hablando Porque hay como una rosa Yo creo que Se intentan Poner en la agenda Cuando vos Cuando vos te metés En las noticias De los Juegos Olímpicos Hay una intención De poner en la agenda Que La La capacidad organizativa Capaz que mañana Pone una bomba Y estalla todo Pero digo a ver Hasta ahora ¿Ha pasado que salió A decir no Esto realmente O sea si está Tuvieron el tema Con que no estaban prontas Antes que empezaran los Juegos Bueno ahora que empezaron En Brasil Los brasileños Ellos te lo dicen Si ellos tienen Como fecha El 19 de agosto Para que algo esté pronto No espere que el 18 esté Va a estar el 19 de agosto ¿Viste? Me parece que existieron Sí Ciertos problemas Con 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 algunas Con algunas cosas De la organización De Por lo menos yo leí eso Que en el En tiro En tenis Pasaron algunas cosas Sí Existieron ciertos problemas Está bien La cantidad De deportes que hay Y la cantidad De deportistas que hay Yo creo que Hace muy difícil Muy difícil Que en alguno De todos los deportes Que hay De todas las deportes Que hay No se presenten inconvenientes Yo eso No Lo entiendo perfectamente Pero Pero sí Veo cierta Animosidad Que me Que me molesta Sí Yo siento lo mismo La verdad Pero Igualmente Como uno Yo no estoy Ni trabajando ahí Ni Y mucho menos Compitiendo Lo que soy Es un espectador Agradezco Que esto pase En el 2016 Donde podemos ver 200 millones de canales Porque también podés ver Como se llaman Los compilados Si te perdiste algo Ah obvio Pero bueno Lo que te permite Esto de De hacer el Zapping Es que uno puede elegir Si bueno A mí el hockey Este sobre sintético No sé como se llama este No me interesa Tengo otras opciones Porque está pasando Otra cosa Y puedo cambiar Ya Depende de mí Lo que quiero ver Y no de lo que me mandan ¿No? O por lo menos Uno se transforma En su propio programador Acá tenemos piragüismo Por ejemplo Acá tenemos esto Sí que ayer estuve mirando Un poco Porque claro Al principio no lo entendía Ahí lo explicaron Un poco Yo estuve viendo El individual Este es en duplas Pero bueno Yo qué sé Te acordás Si vos voy a mirar Un ratito esto Ayer por ejemplo Por ser esclavo Del querer ver todo Me perdí Porque empecé a ver Un rato el partido De Lituania con Brasil Sí Y claro Lo dejé de ver Porque dije Esto no es partido Era una paliza Pero después se le pusieron Sí Pero fue partido Se pusieron a seis Sí A cuatro Pero tres minutos Fue partido Ah bueno Pero lo que te digo Te tendrías que ver Te perdías Dinamarca Argentina en handball Por ejemplo Sí vi un poquito Vi un poquito Los ganes es muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Los escandinavos andan muy bien Los escandinavos andan muy bien Sí bueno Porque hace tanto frío Que te tienen que jugar Mucho cerrado Los locos Sí también decían Que comentaban Que en un momento Que la vez anterior Que habían jugado Argentina y Dinamarca En un momento No me acuerdo Cuánto iba El resultado Pero poner Iba más o menos Parejo Y dijo Mirá En este momento La última vez Que habían jugado Por Juegos Olímpicos Dinamarca Le había sacado Veinte goles No sé Una cosa así Como diciendo Bueno Está Hay cierta ¿No? Se empieza a emparejar Un poquito Después no sé Cómo salió Porque yo ya Empecé con los Creo que ganó Como por cinco o seis Ganó Dinamarca Pero no sé por cuánto Sí yo creo Que de hace un tiempo No sé Pero me parece Que El que sabes Que fue una Es una revelación En Humboldt Sí Qatar Mirá Qatar organizó Claro El último mundial Sí Y salió vicecampeón Sí Lo que pasa que también Lo que hizo fue No sé Lo que hizo fue Que ganó gente Nacionalizó Sí Que yo imagino Que va a ser lo que hagan En fútbol Armó un equipo Medio Sacando Sí pero Paisanos De distintos lugares Pero igual Porque El Humboldt Para nosotros Digamos que tenemos Un deporte Absolutamente amateur Por ejemplo En este caso Decí está No Pero ¿En Argentina Como es? ¿Es semiprofesional? Yo no sé si es semiprofesional Habrá gente Que pueda Quizás O son Juegan en el exterior Como por ejemplo En el rugby argentino Sí sí Creo que hay jugadores Que juegan Que juegan Porque incluso Acá en Uruguay Llegó a existir jugadores Que jugaron en Liga Sí Algunos que jugaron en Italia Segunda división Digo Pasa que En Europa Ya es un deporte Más Más extendido Con una práctica Más extendida Y hay selecciones Muy fuertes En Europa Y me parece Que América Está Lejos ¿Qué pasa con España? España era fuerte ¿No? Creo que es fuerte La Liga Por lo pronto Me parece que es buena El Barça Creo que tiene Un muy buen equipo De Humboldt Pero Pero no sé Si Está ahí Sí A mí me llamó la atención Cuando me enteré Que Qatar Se había metido En Es muy de laboratorio Lo de Qatar Muy de laboratorio Claro Pero no deja de ser igual Por eso te digo Porque Las grandes estrellas europeas Los tipos tienen Donde Rápidamente Juegan por su selección Digamos O sea No los largan así No Pero lo que te quiero decir es Que si Si vos A A todo lo que es El piso de infraestructura Y de Dinero De dinero Que puedas tener Sobre entrenadores Buenos Entrenamientos buenos Vas y Y conseguís Siete o ocho jugadores Quizá de segundo nivel Del mundo Medido en condición El laboratorio Te haces un equipo competitivo Esa fue la experiencia De Qatar En el mundial Y que sirve Para pensar Lo que puede ser Lo que vayan a hacer En fútbol En el 2022 Porque algo van a hacer Ahí sí Ahora está Ahora está Carreño Ahí con la selección Tienen que competir Carreño le debe estar enseñando Que tienen una Una parada linda Entrenan de noche Por el calor Y porque surfean de día No porque Daniel Surfea de día Surfea de día No quiere ir Tira la tabla Ahí en el Golfo Pérsico Y se maneja Pero Acá mirá Dos comentarios Sobre esto Que estábamos hablando Que a mí realmente Me pone muy contento Que esto esté pasando Nos dicen En vera Recomendable Los especialistas En gimnasia Y remo Me educaron tanto En cómo entender el juego Que jerarquiza mucho más A los deportistas Dice el tuerto Y este otro dice Salva La comentarista chilena Es María Fernanda Mederos Y compitió en el 2012 Soy halterofílico Y gracias a ese relato La gente entendió Mi deporte Es brillante Ojalá Ojalá Le pueda llevar Bueno Consiga los medicamentos Y todo Porque es una enfermedad complicada No La halterofilia Es el deporte Del levantamiento pesa Ah El halterofílico Pensé que era Pensé que era cuando No No Amante de la disciplina Mal yo Mal yo Confundí con otra cosa No No A mí las pesas No me Bueno A mí la verdad que tampoco Hasta ayer Sabés lo que pasa Tengo una Me parece Con todo respeto A esta persona Bueno En general Todo el deporte De alto rendimiento Es discutible Hasta qué punto Se torna saludable Pero las pesas Para mí Es como ya El techo De lo poco saludable Una de las cosas Que decía esta mujer Fue eso De pique nomás Estamos hablando De alguien que ama Ese deporte Dijo eso Y después lo que pasa Lo que a mí me resultó Entretenido Es que ella empezó A explicar Cómo es la dinámica De competencia Porque a uno le parece Que es básico Se levantan pesas No Hay un componente Primero mental A la hora de levantarlo Que ella lo explicó Y es súper interesante De ver en esos segundos Lo que hace la cabeza O no hace la cabeza Y después Respecto de Es un partido de ajedrez Con tus competidores Donde vos Hay información Que no tenés De los demás Para ver Con cuánto se van a notar Para levantar peso O no Y eso empieza a determinar Tu estrategia En la competencia Y eso claro Hace para cualquiera Que le guste Más o menos Lo entras a ver Y te entras O sea es realmente apasionante Y vos decís Cómo estoy apasionado Mirando levantar pesas Porque no es solo eso Pero alguien te tiene que explicar ¿Cuándo empieza el atletismo? Y no sé Pero Yo supongo que A mí me parece Que el atletismo Sobre el final Septiembre No No me parece Que el atletismo Sobre el final Porque Por ejemplo Las carreras La de 100 metros La de 100 metros Es casi el último El penúltimo día Y bueno Por eso A mí me parece Que debe ser La segunda semana Que empieza Seguramente Ahora Está todo lo de la natación Yo miré la agenda La natación es una semana Por lo general Así que Natación se pone linda Yo miré la agenda De los deportistas uruguayos Y la aparición De De Débora Y eso era Más adelante Más adelante Por lo que intuyó Que bueno Por disciplina Sí Así que ahora También me tapan De que yo Callaza No, no creo Bueno, tienen que competir ¿Cuándo está nuestro remero? ¿Hoy o mañana? Hoy tenemos a Lola Que competía la una Ahora en un rato En un ratito Dolores Moreira Sí Que tenía su Su primera regata Y después ¿Qué me preguntaste a Lola? El remero El que clasificó El sábado Esquivel Esquivel Y que no sé Si vuelve a competir Ahora lunes o martes Ya te digo Porque lo tengo acá Mira Esa la había en directo No sabía que competía La enganché justo Y lo vi Ah, no meter No, no, no No, no Pero tremendo Porque además No arrancó muy bien Y Más que nunca La remó La remó La remó Y llegó Se metió Se metió Se metió Se metió Este Y bueno Y sé que competía Ahora No me acuerdo Insisto Si el lunes O el martes Porque a veces Eso lo iban cambiando Pero está divino Está divino ¿Vieron que Lola Moreira y Lugano Fueron a ver a Cuevas? A Cuevas Sabía Lugano No sabía de Lola Moreira Sí Este Que fue medio protagonista El domingo El domingo Por ese videíto Que circuló Que no sé A quien se lo dijo Si a un hincha Y capaz que lo estaban Chiflando Alguien que lo estaban Enloqueciendo Capaz Y viste que en el tenis Si te chiflan Cuando sacás O algo Te pones espeso ¿Cuántos tenistas Compiten? O sea ¿Cuántos quedan ahora? No sé Después de la primera No sé No te sabría decir No le presté atención Si fuera Algunos nenes Este Sí Está lindo Y lo que tiene Es que los Juegos Olímpicos No necesariamente Murra ganó ¿No? Sí El rival a ganarle Es Murra Que es el Que ostenta La medalladora Porque ganó en Londres Sí Pero además de que ostente Además de que es el mejor rankeado Es una superficie Que domina Que domina Que es bueno O sea La otra vez Creo que fue en Césped En el 2012 Pero Domina Domina La superficie Y bueno Entonces Igual Cuevas es bueno En rápido Sí En superficie es dura Sí Tuve una buena temporada Más allá Que en polvo ladrillo Andá mejor A mí lo que me gusta de esto Es que Claro A diferencia De las competencias de tenis Donde lo que importa Es el que gana Y yo que sé Viste acá Se alimenta la esperanza Y un tercer punto Es una medalla de bronce Papá ¿Qué te parece? ¿No? ¿Vieron a la judoca Argentina? Sí Eh No ¿No la vieron? No También estuvo bueno No porque sabía que era una puerta de entrada al argentinismo profundo Y dije no No voy a seguir el proyecto No pero yo vi solo El abanderado de Francia Vi muy poco del desfile El oso Teddy ¿Sí? El que mide dos lucas ¿Ah sí? Sí Hubo varios abanderados grandotes digamos Argentina tenía cola Sí, cola Este Mañana vayanota en Esquivel salva Mañana Hoy Lola Mañana Perfecto Y bueno Eh No, está divino Está divino Está muy lindo Está muy disfrutable Sí Está para Cuando uno termina la actividad Eh Ir e inyectarse la intravenosa De Juegos Olímpicos Qué lindas las anotaciones A Lola la vamos a tener compitiendo durante el programa Sí Ah bueno Entonces transmitiremos Porque nosotros somos muy buenos transmitiendo Sí Sí Vela Somos realmente hemos transmitido la vela Millones de veces Tila de veces Bueno en el teatro verano varias veces Sí La vez que estuvieron con Santulo Han estado acá un montón de veces Sí Y después Nos hemos ido de gira con ellos Pilsen Rock Sí, sí, sí O sea que tenemos experiencia en vela Y vamos a estar En vela somos muy buenos Yo en vela ando bien también Vos también, sí Yo en los primeros discos sobre todo Sí, sí, sí Ando bien yo en los primeros discos Bueno Pollo está en un club de vela incluso Sí Así que este No, no Hay experiencia acá Así que vamos a estar transmitiendo Este Si es por club de vela Y algo que sabemos Ya Somos dos Somos Bueno Eh Pero bueno Eh Está Va a estar lindo Está Se va a poner lindo La verdad que sí La verdad que sí Estos están con el tenis Sacame el tenis No me muestres más tenis Me gusta que estés así Gonza Como con el No me muestres más tenis Atento a Pero ve A ver si Fox Sport debe estar pasando Los mejores goles De De Racing independiente De los De los A ver Te reíste Te reíste Pero la noticia era de Racing Sí, claro La academia Y los equipos Bueno Fox Sport 3 A ver que tenemos Fox Sport 3 Mirá Lindo Lindo Rugby Colombia Queña Lindo 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 Rugby femenino Seben Seben de rugby Mirá Seben femenino Colombia queña Me lo re miro Sí, esto está Esto es re mirable ¿Ves? 10 a 10 Papá Mirá que entra ahí Papá Mirá que entra ahí De queña 10 a 10 Esto es re mirable Re mirable Es un partido Se rompió Se rompió ¿Qué le pasó? ¿Se rompió Mientras correa? Qué divertido Que son los Los Estaron rengueando ¿Por qué no hay más seguido José Limpio? Vamos a hacerlo A dos años Son tantos deportes ¿Por qué no reparten La mitad de los deportes Dos años A la otra mitad De los dos años Son tanto Y otra cosa Que no comentamos Yo sé que se está haciendo tarde Pero qué lindo que es Que en pleno 2016 Todavía más allá De la profesionalización Del deporte Y bueno Y todo lo que conlleva eso Cómo todavía Uno puede aflorar Cierta emoción Mirando a un tipo O una tipa Que gana una medalla En algo que En una disciplina Que uno no conoce Pero que logra Captar e interpretar Lo emocionante Que son los Juegos Olímpicos Cómo todavía conserva Ese famoso espíritu olímpico Es algo que a mí Me impresiona Porque no se encuentra Ya no es muy frecuente Encontrar algo Que todavía mantenga Esa cosa genuina A pesar De la profesionalización Y los Juegos Olímpicos Lo tienen Todavía pasa Porque todavía Hay mucho amateurismo Tenés las megaestrellas Pero tenés Tipos y tipas Que labulan De otras cosas Se dedican a otras cosas En su vida Y bueno Y además Llevan adelante Una disciplina deportiva Y forman parte De los Juegos Olímpicos Entonces es lindo Cuando uno ve realmente Todo lo que hay atrás De una medalla Y se le nota en la cara A los deportistas O a veces ni siquiera Los que llegan a la medalla O a veces ni siquiera Claro No, yo la verdad Por ejemplo Cuando uno O una deportista falla Los perdedores No me interesan Lo que pasa con los perdedores Adivina lo mismo No digas eso A mí pasó Que con el compañero Diego Diego González Que está acá Yo me emocioné También con Los Beca De 41 años Que estaba Con su séptimo Juego Olímpico Arriba Remándola Más lejos del brillo Más lejos del brillo Y la gloria Claro Y vos decís vos Ahí Eso Realmente existe Ese espíritu olímpico Está vivo ahí Viste Y vos decís vos Estas cosas increíbles Que sigan pasando Porque También en los mundiales Hay cosas que A todos todavía Nos emocionan Pero Yo que sé Viste Es como que Está todo tan profesionalizado Que uno dice Es difícil Pero acá no Acá todavía Bueno Es el torneo Salvo por el fútbol Es el torneo más importante Para cualquier deportista Y sí Y sí Salvo para el fútbol Incluso para algunos futbolistas Te digo Yo creo que para Yo lo escuché hace un mes Yo la verdad que no lo podía creer Lo escuché a Juan Román Riquelme Que jugó las dos cosas A decir Para mí Yo pensaba Que lo más importante Era un mundial Hasta que formé parte De un juego olímpico Y el tipo dijo Yo no lo cambio por nada Y lo que pasa es que Uno lo va a no ir Otro no También es cierto Está bien Yo qué sé Pero igual Está bien A mí Me parece que no Si fuese jugador de fútbol Me importaría tres pitos No Yo no digo que te importe tres pitos Me parece que la relevancia Que tiene un torneo y otro Para el deporte Es bien distista Es muy distinta Pero Salvo Para el deportista No Bueno Está bien Yo no sé lo que diría Riquelme No es lo frecuente Que los deportistas te digan No, mi sueño Es participar en un juego olímpico Que los deportistas No Que los futbolistas Te digan que es su sueño No El sueño es que van a salir campeones del mundo Lógico O sea Es el torneo por excelencia No digo que no les importe Si van a ganarlo Porque de hecho Es un deporte donde Los profesionales van muy poco Van muy poco Pero también Yo qué sé Pero capaz que cuando van Pero los guachos Tampoco se enloquecen Me parece que Pero hay tres cosas Que me interesan Primero ¿Desde cuándo le sacaron los casquitos A los boxeadores? No vi boxeo Este, porque Le sacaron Querían que quedaran tarados Para que quedaran tarados De verdad Le sacaron los cascos Mirá vos Le sacaron ¿Cuál es la idea? Se daban cuenta Que no quedaban Alvarito que estudió Ayer estaba hablando Uno que comenta boxeo también Sí Decía que empezar a acercar El boxeo profesional A la mater De los Juegos Olímpicos Y esa era una de las medidas Sacarle Creo que lo que cambia también Algunas cosas Acerca las puntuaciones Que antes eran diferentes Y sacarle los guantes Esa es la que sigue Sacarle los guantes Y que se den de verdad Que terminen con las manos sangrentadas Las patadas también van a valer Van a valer Hay que empezar un poco Y hacerlo en la calle Hacerlo en la calle Basta de ring Hacés en la calle Y hasta que uno grita Me rindo, me rindo Ya está Uy, me surtiste Ay, me surtiste Alberto, cortala No se meta No se meta No se meta Que es mano a mano No se meta Que es mano a mano Dos No tiene necesariamente Que ver con los Juegos Olímpicos Una era lo de Coquito Tres cosas Una, lo de los Lo de los cascos de boxeo Que lindo el esgrima Punto Quería decir eso Lo vi ayer Una italiana Que lindo el esgrima Perdió contra ¿Quién fue? Igual yo Sí, pero no No iba Quiero denunciar Vamos a hacer una investigación A fondo El acuerdo que hay Entre Las fábricas de pop Que te lo venden pronto Y los dentistas Ahí hay una mafia ¿Hay connivencia? Sí, sí Por lo menos la segunda Que te pasa Gonzalo No Si es un caso personal No Al que le pasó fue a él Claro Pero ahora no te pasó una vez No, a mí me pasó El fin de semana Sí Casi, no sé Estoy en perema A mí me provocó un terremoto Estructural en una muela Papá que me la tuvieron que sacar Me la partió en dos Literalmente O sea hizo como Como A veces lo que pasa Es que Es que te la parte Pero te la parte Hasta un pedazo La muela A mí me hicieron la placa Me dijeron No, mirá Con suerte no te partió Hasta una vértebra Te partió el maxilar Bueno Acá Acá yo ya van ¿Te pasó eso? Y no sé Yo sentí algo Sí, está lo mismo Y estoy como Toco ahí Todavía no sé Qué pasa Claro, lo que te pasa Es que se te mezcla Una, como se llama La chiquita La semillita La que no reventó Claro, la que no reventó ¿Cuándo van a poner un colador ahí? Vas confiado Tienen que poner un colador Y de repente sentís Uy, acá se rompió algo Hay que poner un colador El cine no quiere todo Y yo Hay que hacer algo Yo sentí ese día Sentí además Lo más duro no es Digo para la gente Que tenga experiencia Lo más duro No es sentir Cómo se te rompe el diente Es sentir cómo se te rompe La billetera ya Porque vos lo sentís Uy, se me acaba de romper Se me rompieron varias cosas a la vez Se me rompió la billetera Se me rompió el aguinaldo Se me rompió el aguinaldo Sentí que no me sentaba igual Se rompieron las vacaciones Sentí que no me sentaba igual Se rompen muchas cosas Claramente Pero esto tiene que ser una mafia Ahí están juntos Hay un acuerdo No hay duda Sí, sí, puede ser Porque antes no pasaba ¿Cuántos hechos de este tipo Vos habías escuchado antes? Y ahora te pasan uno por semana Sí, es verdad Hay más de esto que accidentes de tránsito Bueno, investiguemos Hay que ir a fondo Y la tercera cosa no me acuerdo Bueno, pero ya está Pero ya me voy a acordar Porque estoy seguro que era importante Chiquirines, pasan 51 minutos Las dos del mediodía Nos hemos ido de tiempo Realmente Muchísimo Vamos a arrancar el programa Del día de hoy ¿Con qué, Federico? Carrosa de Pueblo Con esto que está diciendo Con el adelanto del DVD Que del Teatro Solís Ante la boludez de Fede Feo que estuviste hablando Una hora de Juegos Olímpicos Y no hablaste de la vuelta De Federico Montero a las canchas Muy feo Lo estoy yo también, pollo Tenés razón Es verdad No hablamos de la vuelta Lo que pasa es que pensamos Un bloque especial Un bloque especial Aquellos que corremos Atrás de la pelota Nunca nos vamos del fútbol Sí Sí, somos siempre jugadores Ah, hizo un gol Hizo un gol Un momento El gol de la fecha hizo Un Federico Montero Que hizo Se llevó Se llevó el paquete de yerba Y la caja de vino Sí, señor Sí, señor Un derechazo Una escapada por derecha Un derechazo Y está mañado Señores Así suena la música Entonces Despuntón Y me en Igual Eh No, no Que sonaba No, no Que alguien nos lo había solicitado ¿Verdad? Pero bueno Si la gente solicita todo Viste Igual está bien Este Siempre es una bonita canción Para escuchar Tenemos varios mensajes Que han llegado Al 0936052 Y otros Al 9390 Con el prefijo JI Alguien dice Por ahí Yo quería que las leonas Perdieran cada partido Que jugaban Pero Desde que nos regalaron Esas maravillosas fotos En las duchas Quiero que ganen todo Capaz que en los festejos Sale una nueva tandita De material gráfico Bueno Las motivaciones Que mueven A las distintas personas ¿Verdad? Sato, sato Haceme tu ye con tu florete Uy Saludos al loco de la fábrica Y después Queremos información De primera mano Llamen a Pipoca Que debe estar orgulloso De Río Díganme que vieron Díganme que vieron Chupone Para acá Para allá Para el otro lado Mucho chupone Ahí es Ahí es en las eróticas Eróticas Bueno Salvador No creo que prenda tu idea De salir a 18 A festejar las medallas Que gane la Argentina Ya que es lo más cerca Que vamos a estar Los uruguayos de una No, no es así El sábado fui al cine El 50% del pop Estaba el maíz ¿Cómo que debe ser? Sin explotar Tengo fotos Y eso es todo Los dentistas Que pusieron la teca ahí Bueno Mucha gente me acusa De decir cosas polémicas Que no he dicho Este otro dice Cuevitas tiró su muñequera A la tribuna Tipo triple Porque le tuvo que embocar A la hinchada Que eran 5 Bueno, 15 dice ¿Pero qué cree? ¿Cuánta gente cree que haya? Está bien Igual entre los 15 Tenías una Lola Moreira Tenías un Lugano Lugano Mirá que prestigiosa Yo leí Leí la historia De la nadadora siria Que compite por el equipo De refugiados Y casi me pongo a llorar Estuvo tirada Tirando De un bote 3 horas Con la hermana Nadando Obvio Porque se había roto el motor Me muero con esgrima Y taekwondo Dice Como en primer lugar Y en segundo lugar Dice Gimnasta argentina En paralelas Reconcentrado Un aficionado Le grita Vamos a Argentina Carajo Automáticamente Bueno Buenos y olímpicos días Tenemos un amigo Que no clasificó En vela Pero estuvo cerca Se fuma un 25 por día Y no le dio la marca Salud Dice Sebastián El Jonas Se metió en cuartos En remo El Brian Para cuando Un Brian O un Kevin En los juegos Vienen un poco atrás Capaz que para Tokio Tengamos un Brian De oro Bueno Porque no No pueden salir No pueden salir a la pausa Sin hablar del abanderado De Tonga Momento Peñarol Dice ¿Cuál es el que estaba Todo aceitado? Porque hay uno Que iba abanderado Debe ser ese Que iba medio en cueros Y todo con aceite ¿Así? Sí Luciendo Luciendo un físico Bueno Fue las delicias Fue las delicias ¿Qué viene el uruguayo del potro Con la remera celeste? Le nació el tercer huevo Bueno Salva Quedan 32 tenistas O sea que es igual A un A un Master Seguro Que el cuadro es de 64 Salva Dejen a los que saben Que transmita el Toto Que seguro salimos primero Bueno Para de mentir Río no es lindo Es feo Sucio y peligroso Es como una mujer Que fue hermosa a los 20 Pero ahora tiene 85 No estoy de acuerdo Pero bueno Está cada uno Muchachos ¿Vieron a la ciclista Que cayó en la carrera En una pendiente? Se reventó una holandesa Yo vi El video es terrible Yo vi como Como estaba ¿Cómo podes entrar a ver el video? Salvo Estás loco No No lo vi Porque lo quise ver Lo vi porque Para mi La noticia espanta La noticia espanta a personas Dice Este de acá Se dio otra vuelta a carnero Y cayó con la cabeza No Fuera Salgo de la página No Pero no lo vi Lo pasaron Ah lo viste en la tele Claro Quise decir que vi el video Porque no era en directo No lo vi en directo No pero viste Ese perfil Que te muestran Como la lesión O la cosa Me ponen loco Yo vi uno Que se lesionó horrible Que viste cuando ¿El francés? Si que ves que la pierna La tenía como tres partes distintas No 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 Esas cosas no se pueden ver Vi solo Solo la La foto Que No no Acompañaba la noticia Ya es horrible Y la holandesa Si alguna vez Si ves ciclismo Con frecuencia No es Por desgracia Valga la redundancia Poco frecuente Ver a los tipos En posición fetal O en posiciones extrañas Tirado a un costado La ruta Porque se la suelen dar Por suerte Con la incorporación Del casco Obligatorio Que no es una cosa Bastante Antigua Digamos De hecho Si uno ve Competencias De fines de los 90 Los 2000 Los ves A cabeza descubierta Pero Con esa obligación Se han salvado muchas vidas Porque antes Claro Imaginate Te vas a 90 km por hora Que en un puerto En el descenso De un puerto Picado Digamos Se da Esa velocidad Caes Y te Pero Te haces pelota Donde no tengas Donde no tengas Casco Las chances que te mates Son altísimas Tremenda la casi remontada De Brasil En básquet de ayer Posdata Anderson Jetta Berellao No lo deben haber dejado Ni acercarse a la villa Pobre Berellao Que bueno Yo que sé ¿Qué va a ser? Lo mejor que le puede pasar a Brasil Es que Berellao Fiche por otro país Y vos sabés que tenés Alta chance ¿No? El grito de Cueva Fue porque era La sexta pelota Que pegaba En la faja Y pasaba Ah Ok No fue a nadie Digamos Señores Por favor Hagan el top 5 De delegaciones De mujeres más lindas En el desfile Me morí con las croatas Yo Insisto No lo vi Entonces vi apenas El desfile El desfile estuvo muy bien Me gusta mirar El desfile Salva muy fuerte Tu idea De que al terminar Los juegos Lleven al equipo De los refugiados A la playa de Copacabana Y decirles Bueno ahora vuelvan No más No pero yo no Salva Viste como fue Lo del desfile Como es En un momento Prenden fuego Un mate Si Eso vi la foto Que la antorcha Prenden fuego Un mate Y se meten En pinchos Con corazón Con corazón de frango Que son como Un espectro corrido Un espectro corrido Que hace como Mandala Y como un artículo De empresario De los 90 Que hace así Es espectacular Acá explica lo del Humble Dice Qatar Por ejemplo Nacionalizó A uno de los mejores Goleros del mundo El tema es que El Humble No tiene esa regla De que si jugaste En una selección Ya no podés Jugar por otra Y así que Qatar Salió de compras Digamos Ah mirá vos Gonzalo Los modernos Es un documental No Es una película No creo que eso Has dicho mal No me parece No Creo que es una película Fuerte Eh Jime Si Te hacen acá Una pregunta Muy digamos Que viene a tono Con la temporada De Juegos Olímpicos Bueno ¿Cuál es tu récord? En No no Claro ¿Tenés algún récord En algo? En un bache Ahí en la pregunta Ah bueno Supongo que se refería A genéricos Si tenés algún récord Eh no No tengo ¿No? Bueno Este mensaje dice Mal lo que le hicieron a Burundi Que fue el único En el desfile Que entró sin la bicicleta Hippie tuneada La dirigencia burundense Ha perdido peso Bueno Muchachos Sobre las condiciones De los juegos Impresentable El estado de la ruta Para las bicicletas Gandini ya está pidiendo La renuncia de Rossi Y de Maglione Bueno Eh ¿Está mal que el volei femenino Y el hockey Me exciten? Bueno mal no Cada uno Se excita con lo que quiera Si Si hay gente que se excita ¿Viste? Si El termo y el mate Con los accidentes de coche Hay un documental Que está fuerte Crash Es una película Documental salado Yo ni sabía Que pasaban esas cosas Es increíble Lo de Philp Es de loco Voy a ver si puedo Hacer lo mismo Phelps En la piscina De mi nena Bueno Si igual Ahora La que ganó ayer Es la de Con tres más ¿No? Si 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 Vamos a ver Vamos a ver Si no le viene Quickie Cuando tenga que tirar Le dame algo Y salga mediocre Porque es fácil Con otros más Porque al final Que tenés Nada más que 19 Medallas de oro En tu carrera Y bueno Hacé algo también Phelps Jime ¿Estás? Si sigo acá De solo imaginarme Cómo está el 101 Y el 102 No sé Pero ¿Por qué Esos apartamentos Tienen algo especial? No Dice Con este frío Y habla del pebetero Y bueno Ayer creí que podía Inchar por Argentina En handball Me duró Hasta que escuché Gladiadores Por primera vez Bueno Pollo ¿Sos video sensible? Te espero en Canstat Y Luis Alberto Herrera Y nos damos Con los ojos vendados Después birra Y un beso bigote Contra bigote Qué lindo Me gusta la zona Viví cerca de ahí La verdad que sí Qué fuerte Salva diciendo Que obviamente Si vas con poca plata Río La vas a pasar mal Y mandes a la gente fea A veranear a Neptunia Pero yo no dije eso No escuché eso Les cuento Que estas son Las primeras olimpiadas Que veo con mis hijas Metidas en gimnasia olímpica Y es increíble Porque te cambia El punto de vista Claro Cuando tiene información Bueno Jime Hablando de olimpiadas Te invito a casa Y practicamos Hasta llegar A los 16 minutos 30 segundos Dice tu ex Estoy Está bien Porque es el mensaje Coyuntural Está bien ¿No? Es coyuntural Señores Bueno A mi imagen Nos siguen pidiendo Que hagamos ese top 5 Pero es que no sé Yo que sé Un top 5 La verdad que no tengo ni idea No sé Miguel de Virginia Nos dice No sé que es peor Si fumarse Los argentinos Como les pasa ahí O a los mexicanos O a los mexicanos Como me pasa acá Porque él está en Virginia Norteamérica ¿No? Los periodistas chicanos Son los argentinos Del hemisferio norte Alguien nos dice Es el segundo mensaje Que mando No me hagan enojar ¿Por qué siempre ganan Los del carril central En natación? Bueno Porque los carriles centrales Están reservados Para los que tienen Mejores tiempos Entonces No quiere decir que siempre Pero casi siempre Son los que tienen La menor incidencia Del oleaje Que se produce Dentro de la piscina Sí Pero digo Además No es que les salió Por sorteo Se los ganan Sí, sí Es por tiempo Que los ponen ahí Entonces Como son los mejores Tienpistas También bueno No y también Si te toca Sobre uno de los costados Dependiendo de la perspectiva Podés perder Tener menos noción De competidor Igual ayer escuché Algo que yo nunca había escuchado Y es que Hay un punto O sea que en realidad Está vinculado con esto Decían que Es muy importante ¿Viste lo que decías Del oleaje? Sí Explicaban que es muy importante Nadar en el centro del carril Porque si vos Te corres ligeramente Lo que generás Es que el nadador Que está al lado Puede ir haciendo Lo que se llama Tomar la ola Entonces en realidad Termina siendo favorecido El competidor Que está al lado Si está atrás tuyo No con respecto a vos Porque vos estás adelante Pero sí con respecto A los que tiene él atrás ¿Viste? Como que la va Que va generando Cierto efecto Cierto efecto Que lo ayudín Digamos Una cosa así Le mandé SMS Para no toquen nada Me equivoqué ¿Pueden leerlo? ¿Le llega? No No, no llegó Muy buena la cobertura De Canal 5 Un momento Sí Bien gonza No sé por qué En la noche Se hizo para Pin, pin, pin Dice alguien en la villa Ah, claro La villa olímpica Me imagino Para mí lo mejor Pero claro Ahí está Tocar con la punta Ahí no matás a nadie La cuestión es Vamos a hacerlo más atractivo Para la gente Sacate la máscara Sacate todas esas pavadas Sacate el conchito de la punta Una espada más grande Espada de verdad Un loro Cada uno en el hombro Puntos por matar al loro Y bueno Hasta que salga Un chorrito de sangre Porque esto de que Ay me tocan Ay me tocó A tocar Y voy a decir cualquiera Si estás así todo Todo con esa pechera Todo defendido Todo es guapo Y va para adelante Todos van a buscar Así cualquiera es guapo Pero te quiero ver Sin el puntero No lean más mensajes Donde digan olimpiadas Dice Son juegos olímpicos Las olimpiadas son el tiempo Entre juego olímpico Y juego olímpico Si Ya lo sabemos todos Creo que ya es suficiente Creo que no hay nadie Ya en el mundo Que no sepa esto ¿No? No Muchas veces se utiliza Como si no Se utiliza como si no Es cierto que está mal dicho Pero bueno Está Hay cosas peores Hay cosas peores Exactamente ¿En qué canal De vera pasan A Lola Moreira? Saludos Tony La verdad que no sabemos Sí, pero en inglés Tiene varios A Lola la debe estar pasando ya A ver Vamos a ver Si está pasando el TN1 1315 papá Es verdad Ya debe estar Ya llegó Ya debe estar acá Debe estar llegando a Punta del Este Pero no ¿Cómo ya llegó? Porque venía hasta acá No, TV Ciudad puse Pero tiene No, para ver En informativo tenés que ver Para ver Juegos olímpicos TV Nacional En plena competencia No, está Ah, está Buscadores Bueno Pero pará, pará Buscá porque tiene que estar En algún lado Este Tele12 No, no, no No, no, no No, no A ver Permiso muchacho Sí, sí A la muchacha esta que mandó recién Que le avisa a los organizadores del juego Esta es una medalla de Río 2016 De oro Sí La que se gana Ganó Félix, por ejemplo De un lado, ¿qué dice? Dice Río 2016 Bien ¿Y de este lado? Y atrás dice 31ª Olimpiada Río 2016 Y bueno Se equivocaron los organizadores Pero igual está bien La Olimpiada Quiere decir O sea, lo que dice eso Es que gana ese periodo Pero no importa O sea, ahí lo comen a mí Ya no sé Voy a averiguar Voy a averiguar Si está compitiendo Erola Igual está Ledecky Esta es buenísima Ledecky Sí, tremendo Ledecky Esta nadadora Norteamericana Que ayer ganó una medalla de oro Ganó una medalla de oro En Londres Con 15 años 15 años ¿Vieron la húngara que rompió El récord mundial De los 400 metros De natación? Increíble Dice ¿El qué? No la vi Media piscina Todos Al equipo De Humble Femenino de la Argentina Le dicen La garra Bueno Sé que no es usual Pero Gonza ¿Te copas juntarnos En Michigan y Orinoco? ¿Nos partimos a trompadas Y ahí cerca Hay un centro de pokémones? ¡Pah! Me copa la idea Aún Está linda Phelps tiene 23 de oro ¿No? Phelps tiene 19 medallas de oro Bueno Olímpicas Capaz que tiene más De mundiales Yo qué sé No sé Pero medallas olímpicas Medallas tiene 19 Y tiene Un par de plata Y alguna de bronce Capaz que 23 medallas En total tiene En total Chicos Ojo que ya está aceptado Por el comité Que se le diga Olimpiadas a los juegos Bueno Ahí tenés Poggi ¿Estás? Sí Si vamos a comprar Un par de Rubik Me los desordenás Los ordeno Te desordeno la cara Y después vamos a Altacenda A comer unas pizas al tacho Me parece una pregunta buenísima Porque aparte la pizas de Altacenda De las mejores que hay Creo que Gonzalo se equivoca En cuanto al tenis Por ejemplo En los Juegos Olímpicos Se adquiere otro atractivo Y es ver a los tenistas Luchar por una medalla En su país No sumar puntos En el ranking Las lágrimas de Novak Ayer dicen todo No Yo no estoy diciendo Que no es importante Para el deportista Porque de hecho Es un evento Que se da cada cuatro años Entonces Lógicamente El tenista Y más un tenista Como Novak Djokovic Quiere ganar Absolutamente todo Él está corriendo Por entrar en la historia Y si querés entrar En la historia grande O ser catalogado Como el mejor tenista De todos los tiempos Tenés que tener Una medalla de oro también Pero A los efectos del televidente Me parece que no ofrece Algo tan distinto A lo que uno puede ver Permanentemente Claro Hay deportes donde Mejor dicho Hay disciplinas deportivas En la que La competencia Los juegos Tienen más relevancia Que otras Y hay otras En las que no A ver Acá Esto es regata Si papá Tiene que estar acá Lola Finish ¿Cómo finish? Si recién empezamos No porque capaz Que son varias No No sé Eso es Windsor No sé Eso es Windsor Si si están parados No no Que va a ser Windsor Si es Windsor Eso si Está por comenzar Yo dije Pa pero Y la lancha A ver Vela tienen Pero a mi Si pero la vi de acá Que querés Veo de acá Natación Bueno están haciendo Un resumen de todo A ver Acá lo tengo Vamos a Uruguay Lo tenés Lo tenés Bueno por favor No quiero perdernos el rato Lola está en el canal 9 Debera más Nos dicen por acá Pollo Hoy en el palacio Y nos damos Pin 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 De chupones Besi Bueno salva Fue un poco bizarro Verte el viernes En el desfile inaugural Con uniforme nazi Y justo cuando entro a Alemania Te paraste y levantaste No no Yo estoy Acabo de decir Prácticamente no vi nada Del desfile Apenas Gonzá Habla de Escuadrón suicida Que te pareció Brillante la muchacha La rubia King Yo vi el trailer Pero no vi nada Pero vi que es como Medio protagonista Es como Es Nunca me pasó Terminar de ver Una película de acción Y querer Que ver Una Una película Del personaje femenino Entre otras cosas Porque generalmente En las películas de acción No hay lugares Muy relevantes Para los personajes femeninos Y en otras Porque no eran del todo Bueno Esta La película es ella La película Desee Mazo Si que lo agarren los de Marvel Que se lo vendan a Disney De una vez por todas Y que Que los de Marvel Lo hagan ellos Porque no La película Pero la La muchacha La de Escoce Y el Guasón La verdad que Pura forra Naranjero estás Bueno Ahora si viene Le preguntamos Este Este otro Hice Pollo Choc Turo y Comercio Praticamos judo Y boxeo olímpico Y después unos pescaditos fritos Me gusta Muy bien Pollo por favor Decí en una En que canal Está Lola Por DirecTV Que no lo encuentro Arranca Lola Arranca Pero pará ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Yo lo estoy viendo Por ver a más Bueno Relatalo Pollo Que para eso Tranquilo Pará Tranquilo No me pongas nervioso Pará Bueno Tenemos Argentina Canadá En hockey Hockey Y sobre Césped No lo estarán pasando En Sandan Channels Porque capaz que es Como es un deporte Medio indio Canal 4 A ver Canal 4 No Un abrazo para Diego Franco Que está mandando información Saeta Saeta No No A ver Tele 12 Tele 12 No Todos con publicidad Todos con publicidad Y por el minuto Por el minuto a minuto BTV BTV No TNU A ver si Buscadores Y después vienen Juegos Olímpicos 14 y 55 Bueno Desde Río Está Sergio Gorsi Quizás está Está comentando O algo Pero no No tenemos No, no Lamentablemente No tenemos Bueno Jime ¿Querés empezar A practicar Gimnasia Olímpica? Ojo Salva porque Ah, no, no, no Esto es re amatorio Está el tema de las barras Sí, sí Habla de Él habla de viga Yo no sé si se usa viga En la gimnasia olímpica No No, no Yo nunca escuché viga No, yo tampoco Capaz que se refiere Al ¿Cómo se llama? Este ¿Cómo se llama? La barra Sí, barra La barra alta Sí, barra 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 Eh Pollo ¿Estás? Sí Venite a eso De las 22.45 Al Club de Bochas Espronceda En Camino Carrasco Y Espronceda Así te doy unas caricias De puño cerrado Y después te enseño A tirar el bochin Me encanta Es una linda propuesta ¿Cómo controlan en 400 metros Por equipos en natación Que nadie se tira el agua Antes que llegue su relevo? Bueno, hay jueces De hecho Cuando Cuando Que eso también es interesante La eliminación Porque eso te elimina Automáticamente Ah, sí, lógico No es inmediata Es al finalizar La competencia O sea, vos no te enterás Hasta que terminás Si alguno de tus compañeros Falló en el relevo Y se tiró antes Sí, porque tampoco Es cuestión de armar escándalo En el medio de la carrera Y complicas todo Claro, es imposible En realidad Se entran a pelear Todo No, además Como están las filmaciones Ahora Teniendo todos esos recursos Tecnológicos Eso es algo Que Llegado al caso Si es un error De una persona Se puede Se puede corroborar Después, ¿no? Jared Leto El peor guasón De la historia Para mí Opinen Dice Leo del Museo Sí, 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 sí Ah, porque ahí está el guasón Sí, el de Jared Leto Que Venía Se promocionó mucho Porque él mismo Había colgado unas fotos Y está muy bien lukeado Y en principio Uno lo veía ese guasón Y después Del guasón Que fue Increíble Y además Con el Con el condimento Digamos De que falleció Antes que se estrenara la película Y todo Generó como Que Este muchacho ¿Cómo era? Ledger Era como El guasón Y este Tomaba otro camino Que resultaba interesante Por lo menos De lo estético Estaba buenísimo Pero es pura estética Después el personaje Salva No seas animal La viga Es la de 10 centímetros De ancho Y las barras Son las paralelas Para los hombres Y las asimétricas Para las mujeres Renuncia Está bien Yo no sabía No sé por qué Me sonaba llamar Barra alta Eso ¿Le llama viga? ¿Por donde camina En el lugar finito? Claro, seguro Capaz llama viga No sé Sí, puede ser Viga Yo no me acuerdo Muchachos Hagan el servicio A la comunidad Y avisen cuando empiezan Y en qué canal Pasan a Lola Bueno Está retrasado Lo de Lola Sí Bueno Si quieren ver Una película de ella Mirá Focus Trabaja con Will Smith Es tremenda peli Y está ella Ella es La muchacha Que trabaja En el logo Wall Street Ah, mirá Es una muchacha Es una muchacha Muy bonita Y hace Que acá también Hace medio de dupla Con Will Smith Digamos Porque Will Smith También está Les copas Hacemos una pausa Volvemos Y bueno Veremos En qué nos enfocamos Si está compitiendo Lola Vamos a tener Un Gonzalo Pollo Relatando como nunca ¿Verdad? Esta competencia en vela Porque es además El único relator especializado Que tenemos en el país Y bueno Tenemos que aprovecharlo Pero capaz que no Capaz que no Relatamos nada Y hacemos otra cosa ¿Cómo saberlo? Y esperando Sigan en sintonía Chiquilines No 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 No